Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo No Más vamos a hacer una incursión diferente. Algo que me habían estado pidiendo durante mucho tiempo es que haga una incursión de Lima bonita. Lo cual es un tanto lógico porque definitivamente Lima tiene muchos lugares bonitos, lugares históricos. Y por recomendación de un amigo que suele salir de noche porque tiene complejo de gárgola, me dijo que hiciera una incursión nocturna a Lima histórica. Pero antes de ir con la incursión, quiero dejarte esta pequeña recomendación. Inmobiliaria S21 te ofrece Departamentos de estreno en los condominios Los Cerezos de Surco, en pleno corazón de Surco, Avenida Los Próceres. Si buscas un departamento con modernos ascensores, seguridad permanente, área de esparcimiento familiar, que cuenten con una amplia sala comedor, cocina con muebles bajos, área de lavandería, tres dormitorios muy bien distribuidos, con dormitorio principal con baño integrado y baño de visitas. Este es el departamento de tus sueños. Separa tu cita llamando al 955-286-401. Si vas de parte de nuestra, obtendrás un bono de descuento de 10 mil soles. Ahora sí, sin más vueltas a esto, empecemos con la incursión. Muchas veces nos hemos quejado de Lima, del desorden, el caos, el tráfico. Pero luego de hacer esta visita nocturna, entiendo por qué la llaman la tres veces coronada ciudad de los reyes, o la ciudad jardín. Su arquitectura, sus plazas, iluminadas con las luces artificiales, muestra una hermosura que normalmente uno ha desaprovechado a no hacer estas visitas nocturnas. Muchas veces hemos visitado a la Plaza de Armas o Plaza Mayor, una de las plazas más hermosas de Latinoamérica, de estilo neocolonial. Déjame decirte algo que quizás, al igual que yo, desconocías. Los edificios no son los edificios originales, esto debido a los fuertes terremotos que azotaron la ciudad. Solo se conserva la pileta de bronce desde el año 1650. Ver pasear a peruanos y extranjeros no es para sorprenderse, sino para encontrarle la lógica de buscar un lugar donde refrescar un poco la mente con la historia que a veces ha sido ajena a nosotros, y también aprovechar para tomarse esa selfie ideal. ¡Gracias! A solo unas cuadras se encuentra la Plaza San Martín, y desde allí podemos divisar el Hotel Bolívar, inaugurado el 9 de diciembre de 1924 por el presidente Leguía. Este hotel, que se encuentra muy cerca de Girón de la Unión, es un hotel de lujo que recibió a celebridades como Walt Disney, Mick Jagger, entre otros. ¿Conoces esta edificación? Sí, es el Palacio de Justicia de Bruselas, y en él se basa la construcción de nuestro Palacio de Justicia. Claro, el nuestro es un poco más chico y no tiene cúpula. Ahora tienes un dato más del cual presumir. Bueno gente, quería cerrar el video así, en este lugar, con la toma que tengo atrás del Palacio de Justicia. Si no eres de Lima y estás en Provincia, seguramente hay lugares muy bonitos. Aún con poca iluminación, a veces eso es mejor. Y definitivamente vale la pena darse una vuelta, una escapada. Ahora estamos en verano y es la excusa perfecta para darnos una vuelta de noche. Ya sabes, si te gustó este video, dale like y mucho apoya. Compártelo sobre todo. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete, es completamente gratis. Y no olvides activar la campanita, porque se supone que YouTube te avisará de los próximos videos que voy a publicar. Bueno, yo soy Juan Manuel, esto es Dilo Nomás. Y tú, déjame tus comentarios indistintamente a dónde vives. Dilo Nomás. Chau.